¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de tecnología en educación y sociedad. Como recuerdan, en la semana anterior quedamos en una charla interrumpida con los amigos de la UAE, cuyos estudios estamos utilizando, gracias a Marcelo Vincenzi, que nos ha donado, de alguna manera, el tiempo para que nosotros pudiéramos seguir conversando con Roberto Alexander y con Bernardo Ubero. Continuando esa charla, si te parece, Marcelo, hablemos de lo charlado en el espacio del Congreso. ¿Cómo ha sido, Roberto, esa charla? ¿A qué público te has dirigido? ¿Y en qué términos? Sí, yo, gracias. De vuelta, yo donde focalicé mi charla y mi presentación un poco es justamente asociada a estas mega tendencias y este cambio que está produciendo todo el tema del crecimiento del volumen de información, la nube como modelo de negocios y los sistemas de relacionamiento, refiriéndonos a todo lo que es movilidad, redes sociales, etc. Y cómo eso está cambiando, en general, cómo las empresas trabajan con sus clientes, cómo el ciudadano convive con el municipio y qué espera y qué tipo de servicios espera. Y también hablé y focalicé usando algunos ejemplos de cómo la analítica juega en todo esto de la información y cómo pasa a ser un elemento y una herramienta competitiva para las empresas y cómo a su vez las empresas las utilizan para conocer mucho mejor a sus clientes y cómo llegar mejor y cómo individualizar e ir con una oferta más específica para un cliente específico. Y también hablé de Watson. Watson, hace unos años, se la conoció en el mundo compitiendo en un programa de televisión, en Jopardy, como una máquina compitiendo con seres humanos en un juego donde no es solo preguntas y respuestas, sino busca también a veces juego de palabras. O sea, es un juego que muchas veces uno lo relaciona mucho más con el ser humano. Y bueno, Jopardy en ese momento, estamos hablando de cuatro años para atrás, ganó, que de hecho de esa plata se donó. Y ese fue un poquito el nacimiento de Watson como computación cognitiva, que es el siguiente paso, uno de los avances más fuertes sobre los cuales está trabajando IBM, que hoy se alimenta de un montón de cosas, de cómo leer y entender lenguaje natural, cómo aprovisionarse de millones y millones de papers y de información estructurada, no estructurada, incluso de la interacción ser humano-computadora. Y cómo a partir de eso, además, ir aprendiendo de los propios errores o cosas que va aprendiendo en el camino de la interacción. Y cómo esta computación cognitiva hoy está ayudando un montón en áreas como, por ejemplo, salud, que es donde quizá nació originalmente, y quizá se la escucha hablar, por ejemplo, un buen caso es Watson Oncology, cómo en tema de oncología está ayudando, dando recomendaciones. No es que trae la solución, pero sí mejora o logra avanzar muchísimos años temas de investigación asociados a eso. Porque lo que hace no es que le da la solución al médico, pero sí le da recomendaciones al médico en función de un análisis de millones y millones de datos e información que contiene en la nube y que va analizando en ese sistema que nosotros conocemos como Watson. Entonces, aplicado hoy, o en salud, o en bancos, o en retailers, o en empresas de telefonía, imagínense el poderío, el potencial que tiene eso para las empresas, para conocer mejor incluso a sus clientes, con los cuales está trabajando. Entonces, en eso focalicé mucho de mi presentación y cómo eso está cambiando justamente todo este tema de las industrias y las profesiones. Muy bien. Bernardo, ¿cómo ha sido tu charla? ¿De qué has hablado? Bueno, desde ya quiero agradecer mi presencia aquí. Es un placer haber participado en el Congreso. Mi charla tiene que ver con lo que también un poco ya se sabe, son las tendencias estas muy grandes. Hay un fenómeno muy interesante que se empezó a ver hace unos años. Y nosotros, por lo menos yo lo empecé a ver porque vivo en Silicon Valley, que es donde todo esto siempre aparece y también desaparece muy rápido. Es la enorme cantidad de dispositivos electrónicos inteligentes, diríamos, como teléfono, etc., que la gente tiene. El número de instrumentos por persona en el mundo es mucho mayor que el número de personas en el mundo. Y eso tiene dos implicaciones. Una a nivel de consumidor. Está lleno de gente que son parte de lo que hoy en día, medio en chiste, a lo mejor decimos en California, el quantify self, la gente que vive cuantificándose una cantidad enorme de fenómenos fisiológicos, psicológicos, etc. Y que ha dado, hay toda una industria que vende estos sensores, etc. Y que tiene una cierta, tiene auge, a la gente le gusta usarlos. No es del todo muy claro en este momento cuál importante esto va a ser, porque los protocolos que se usan en estos instrumentos son totalmente diferentes de los unos de los otros. La parte que a mí me interesó muchísimo de lo que hablé es lo que nosotros, o por lo menos algunos, llamamos el Internet industrial de las cosas. La capacidad de poner sensores inteligentes muy baratos en una enorme cantidad de procesos de manufactura, de ventas, de software. Entonces, hoy en día hay una cuantificación enorme de cosas extremadamente pequeñas en un proceso de supply chain, en un proceso de manufactura. Estuve hace poco hablando con gente en General Electric, la cantidad de sensores que están poniendo en las turbinas de los jets, que les permite hacer una enorme cantidad de prognósticos de mantenimiento, etc., antes de que se necesiten. Hay una enorme... Estuve hace poco, estaba en Dinamarca hablando con la gente de Maersk, que es la gran compañía de shipping company en el mundo, y cómo ellos hoy pueden saber dónde está cualquiera de estos containers, lo que les está pasando a ese container. O sea, está empezando a crecer un Internet, una interconexión y una interrelación de cosas en lugar de seres humanos, que es extremadamente interesante. Los autos hoy en día están transmitiendo una enorme cantidad de datos a los fabricantes. Las campañas de seguros en Estados Unidos te ofrecen un descuento si dejas que puedan hacer un monitoreo de cómo uno maneja, la velocidad, etc. Es un problema de privacidad grande. Pero eso también les permite a ellos decidir las pautas de seguro, cómo se ofrecen descuentos a aquellos que saben manejar mejor, en el sentido de que no van muy rápido, etc. Es un fenómeno que va a tomar todo el planeta, porque está lleno de estos sensores. Y eso tiene implicaciones muy interesantes de los modelos de negocios que se están empezando a ver. Porque es lo que yo, de alguna manera, a lo mejor hay autos economistas que los llaman de manera distinta, en vez de, uno vende servicios hoy en día. Nosotros lo que queremos, creo, yo ya creo que ya empieza, se están vendiendo, en inglés se dicen outcomes, quiere decir resultados. El ejemplo común es el problema de la nube. Hoy en día uno usa la nube, el cloud, comprando, alquilando servidores y memoria. Y entonces quiere decir que la persona que lo usa tiene que tener un enorme conocimiento de lo que necesita. Pero sería mucho mejor que ese riesgo lo tome la compañía que ofrece el servicio y uno le pregunte, quiero hacer un proceso, cualquiera, payroll, lo que sea, y te den un menú, lo que eres en un día, te cuesta esto, en tres días, esto, en cinco días. Y todo eso desaparece del cálculo y todo ese riesgo se lleva a la empresa. Pero eso implica tener acceso, un poco a lo que recién escuchamos, a una enorme cantidad de datos que permita saber que cuando alguien quiere este tipo de proceso, lo que va a llevar, cuánto potencial de cohorts, etcétera, se necesita. Hay muchísimos otros ejemplos que se pueden usar. En agricultura, por ejemplo, hay enorme cantidad de ejemplos que ya están empezando a aparecer. Vamos a seguir esta charla, la vamos a cortar hoy aquí, pero si ustedes me aceptan, en una próxima ocasión que tendremos en el programa, seguiremos charlando con los amigos Bernardo Guberman, Roberto Alexander, y por supuesto, Marcelo de Vincenzi. Muchas gracias. Gracias. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. www.uay.edu.ar 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 www.uay.edu.ar